Música 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 ¡Corre! ¡Corre! ¡Vaísa! ¡Corre! ¡Corre! ¡Vaísa! ¡Pase la bola! ¡Traga la bola! ¡Has que vas tracar para mi! ¡No lo hagas! ¡Mira verlo! ¡Papá! Voy a estar... ¡Papá! ¡Papá! ¡Gracias! ¡Papá, la tribuna! ¡Patéa, Mel! ¡Patéa! ¡Nel! ¡Melo! ¡Vamos, Nel! ¡Vamos, Nel! ¡Uy, culo! ¡Vaya, butterflies, beasts! ¡Venga, sí, fuerte! ¡Voy a caer, desgrá! ¡Plancha, plancha! ¡Ceo bien, va, vea, caía bien! ¡Alargo! ¡Alargo! ¡Belard! 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 ¡Gracias! 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 ¡Contra Mónica, matea! ¡Liciano! 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 ¡Fuerte, fuerte! ¡Fuerte, fuerte! ¡Ya, pasea el arco! ¡Puerte! ¡Ay, ay! ¡Muy muerta! ¡Acá, ripoteo! ¡Más allá, más allá, más allá! ¡Puerte, puerte! ¡Qué risa, hombre! ¡Tranquila, tranquila! ¡Venga, con tu mierda! ¡Venga, suena, 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 suena. ¡Fares, camola! ¡Fares, camola ahí! ¡Ya, juhuu! ¡Ya, juhuu! ¡Dale, dale, dale! ¡Otea, puyueala! ¡Vamos, puyueala! ¡Vamos, puyueala! ¡Vamos, puyueala! No importa, no importa. No importa, no importa, no importa. No importa, no importa. No importa, no importa. No importa, no importa. No importa. No importa, no importa. No importa. No importa, no importa. No importa, no importa. 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 No importa.